Música Música Y por eso, hombre. ¡Vamos, hermanos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Fuel Moroni! ¡Mostrando su habilidad, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 No le gustó, no le gustó, parece que no le gustó de nada. Toma, 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 toma. Toma, se asoma y sabe que su oponente se desploma. La respuesta ahí. La respuesta ahí, broma. La respuesta ahí, broma. Paradise, it's very nice, paradise, it's very nice, paradise, it's very nice. Come to me, come to me, come to me, come to me to the cat squad. Yeah. Te la pon ahí, hermano, te la pon ahí. Okay. ADS. Come on, ADS. Paradise, it's very nice, paradise, it's very nice, paradise, it's very nice. It's true to the sky, it's true to the sky. It's one of these little foxes out there. Yeah. Yeah. Paradise, it's very nice, paradise, it's very nice, paradise, it's very nice. Oh! Oh! Come with me. Oh! 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 Oh, oh! 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 Bien-dipo, bien-dipo! ¡Listo, listo, listo! ¡Buenavacro, buenavacro! Una, dos, tres, ¡paso! ¡Fuesteil!